María Perugorría María de la Cuarta Loma Con alma de golondrina y corazón de paloma Calendarios sin otoños alargan tus primaveras Tu risa nunca se apaga porque nació con las fiestas María Perugorría No hayas entristecerme Que si tu risa me alegra Tus penas pueden dolerme En los festejos del pueblo Siempre te habrán de encontrar Tu cuerpo junto a la escoba Tus sueños en el club social María Perugorría No hayas entristecerme No hayas entristecerme Que si tu risa me alegra Tus penas pueden dolerme Ropaje de las abuelas con olor a la futalina Resucitan en tu cuerpo Resucitan en tu cuerpo María Perugorría No hayas entristecerme No hayas entristecerme No hayas entristecerme Que si tu risa me alegra Soy el chamamé Soy el chamamé Pude ver cuando el ayer era un estertor lejano Que nací en Yacayucas y río Soy tu hermano No hay destierro para mí Soy el soy de nuestra gente El arraigo y la pasión Soy el alma de corriente Soy el chamamé La tierra sin mal Dejame cantar en tu corazón Quiero ver la luz de tu libertad Quiero ver la luz de tu libertad Y después volar en el resplandor de tu sapucay Soy chamigo pueblo y teque Rectosa en la bailanta Un relámpago de amor Soy tu corazón que canta Pude ver cuando el ayer Era un estertor lejano Que nací en Yacayucas y río Casi soy yo soy tu hermano No hay destierro para mí Soy el soy de nuestra gente El arraigo y la pasión Soy el alma de corriente Soy el chamamé La tierra sin mal Déjame cantar en tu corazón Quiero ver la luz de tu libertad Y después volar en el resplandor de tu sapucay Soy el chamamé Amigo pueblo y teque Que retosa en la bailanta Un relámpago de amor Soy tu corazón que canta No hay destierro para mí No hay destierro para mí Soy el soy de nuestra gente El arraigo y la pasión Soy el alma de corriente Soy el chamamé Soy el chamamé La tierra sin mal Déjame cantar en tu corazón Quiero ver la luz de tu libertad Y después volar en el resplandor de tu sapucay Y después volar en tu corazón Se me está volviendo curuica el alma de tanto buscarte por la gran ciudad Si hasta el viejo río, confidente amigo, sabio me cuestiona esta forma de amar Se me está volviendo curuica el alma caídos los brazos cansados al andar Desteñido el tiempo del rojo paisaje en donde el ocaso urge por llegar Sin embargo en mi patio el viejo duraznero remozó sus ganas Y la higuera musquia revive en calandrias al mágico canto de su libertad Tal vez aún me quede algún tiempo nuevo como al duraznero O como la higuera regresa en retoños Y mi alma en calandrias retorna a encantar Se me está volviendo curuica el alma de tanto buscarte por la gran ciudad Si hasta el viejo río, confidente amigo, sabio me cuestiona esta forma de amar Se me está volviendo curuica el alma caídos los brazos cansados al andar Desteñido el tiempo del rojo paisaje en donde el ocaso urge por llegar Sin embargo en mi patio el viejo duraznero remozó sus ganas Y la higuera musquia revive en calandrias al mágico canto de su libertad Tal vez aún me quede algún tiempo nuevo como al duraznero O como la higuera regresa en retoños Y mi alma en calandrias retorna a encantar Como quien sale pa'l norte y tira al oeste y se va A poco más de una legua de Mercedes, ahí está Parece una llamarada quemando el espinillar Las velas prenden abajo las banderas al flamear Cuentan que un 8 de enero después de un San Baltazar Le lo decía María, la partida policial lo sorprendió y lo detuvo Cuando se puso a setear Aunque estaba acompañado, nada pudo y se entregó Mataron a trabucazos a los otros que eran dos Y a él, pues tenía sentencia por gauchillo y desertor Lo colgaron de los pies y un indio lo degolló Dicen que siendo famoso por su gran temeridad Con un pallé en la mirada y otro en la mano Capaz de paralizar a toda la partida policial Lo grande de Antonio Gil fue que no quiso pelear Si hasta les dio su cuchillo para hacerse degollar Eso sí, dejó bien claro su inocencia federal Si robó, le robó al rico por justicia popular La inocencia de los pobres se llama necesidad De faja y poncho rojo tenías en los ojos cabureí Por eso es que mirabas y enamorabas o castigabas Antonio Gil Dicen que San la muerte cuidaba de tu suerte Antonio Gil Y los que te buscaban si te tiraban No te pegaban Antonio Gil Correntino y Té Gente fiel de más Si te alzaste fue Por la libertad Guapocuimbae Limpiasangreaba Moriste en tu ley Por la libertad Ni bien volvió la partida cumplida la comisión Se comprobó la inocencia Y la gente se enteró por los mismos matadores De todo lo que pasó Y de la cruz de Espinillo que allí clavada quedó La cruz que tanto jaleo vino a suscitar después Cuando el dueño del lugar barrió con todo allí fue Que se quedó medio loco y le empezó a suceder Una collera de cosas que son para no creer Desde entonces los viajeros le dejan algo al pasar Plata, velas o cigarros Que uno los puede ocupar con tal que rece al llevarlo Por el difunto no más No vaya a pasar de largo Chaque le puede ir mal Si con rezar un bendito No pierde y ha de ganar Los promeseros le dejan Para pagarle un favor En mástiles de tacuara banderas de su color Casi todas coloradas Que agradeciéndole a Dios Se destiñen en el viento Bajo la lluvia y el sol Cruces de fierro forjado También le suelen llevar Y hay promesas que se pagan Con un baile en el lugar Por eso Algunos domingos Concordeón y Embaracá Resucita la bailanta Y es ese un milagro más Dicen Que fue su delito Pelear con la libertad No aguantarse la injusticia Y alzarse al monte no más Tal vez Por eso la gente le reza cada vez más Y hay quien dice Que a la larga Mi pueblo lo va a imitar Las niñas estancieras Soñaban que vos eras su paladín Mientras que los patrones Y los matones Veían visiones pensando en ti Soldado correntino Seguías el camino De San Martín Gente de madriaga De ponchidad Cabeza paga Por resistir Correntino Y te Gente fiel de más Si te alzaste fue Por la libertad Guapocuimbae Limpia sangre Abad Moriste en tu ley Por la libertad Alquimista Que aromaba Que aromabas La querencia Con el trajín Cotidiano En el milagro Del paz Manos sabias Constructoras De la vida Descansando Entre las flores Del sencillo Del andar Larga es la espera De tu regreso Corta distancia Del corazón Sacerdotisa De las hornallas Tal vez te encuentre En algún tizón ¿Dónde te fuiste Doña Florencia? ¿En qué paisajes Te encontraré? Si en tu maleta Sigue escondido El tiempo dorado De mi niñez Pajarera de buris Es tu cocina Anidando Anidando En el rescoldo La tibieza Del hogar Desparramándose Encantos Tu ternura Letanía Que a mi infancia Enraizó Con el guará Cielo Del míbar Y más amorra Tardes De lluvia Chipa Y fogón Pachá Cortando A las tormentas Puesta Descolta En algún rincón ¿Dónde se ha ido Doña Florencia? Ese tren Paquero Que te llevó Si hoy solitaria Mi alma De niña Te anda buscando Por la estación Te anda buscando Por la estación O O O O O O Departamento de libres, aquí en la estancia Luján El gaucho Tito Bonplan, junto a su fiel peonada Matea en las madrugadas, mientras se dora el churrasco Y de mano en mano el frasco, entre refrán y humoradas Gaucho sencillo y formal, hecho de una sola pieza Defensor de la grandeza, que encierra la tradición Poncho, eví, cuña y facón, sombrero, arudo y barbijo Usa el paisano prolijo, que he nombrado en mi canción No se han de morir jamás las yerras, ni las tomadas Ni las famosas pialadas, ni el grito del correntino Porque es lo más genuino que se ha escrito en nuestra historia Y vivirá para gloria de nuestro suelo argentino Conocido en la comarca como un gaucho servicial No hay otro paisano igual, tal vez en todo corriente A fe de que es valiente, tiene sano el corazón En un guaraní dulzón, cautiva a toda la gente Gaucho sencillo y formal, hecho de una sola pieza Defensor de la grandeza, que encierra la tradición Poncho, eví, cuña y facón, sombrero, arudo y barbijo Usa el paisano prolijo, que he nombrado en mi canción No hay otro paisano, que he nombrado en mi canción Esta canción es para usted, mi viejo Taitá Que en la esperanza de mi regreso soñando está Y este destino de andar camino con mi guitarra Me fue llevando todos los días un poco más Siempre recuerdo el patio, el aljive, el paraíso Esos amigos de aquellos tiempos donde andará Mis aino viejo se fue quedando por la cañada Y el callejón borró mis pasos de la arena Pero el que siempre me está esperando Es su cariño, viejo Taitá Como un lucero, su luz me guía Y está conmigo, viejo Taitá Esta canción es para usted, mi viejo Taitá Que en la esperanza de mi regreso soñando está Y este destino de andar camino con mi guitarra Me fue llevando todos los días un poco más Siempre recuerdo el patio, el aljive, el paraíso Esos amigos de aquellos tiempos donde andará Mis aino viejo se fue quedando por la cañada Y el callejón borró mis pasos de la arena Pero el que siempre me está esperando Es su cariño, viejo Taitá Como un lucero, su luz me guía Y está conmigo, viejo Taitá Y está conmigo, viejo Taitá Amigos, voy descubriendo A un Cristo de cuerpo entero A un Cristo tan compañero Que anda llevando en la villa La misma vida sencilla Del Cristo de los villeros Nació a orillas de un poblado Vivió en un país extranjero Fue un pobre tan verdadero Que del cielo donde vino Solo se trajo el camino Lo mismo que los villeros En ese Cristo yo creo El mismo Cristo que espero Es un Cristo sin dinero Que trabaja con sus manos El Cristo de mis hermanos Que vuelve entre los villeros Este es el Cristo que vive Cuando al hermano lo quiero Cristo de dancho y madero Cristo de amor y sin techo Cristo fraterno y derecho Con el alma del villero Cristo Muerte, Cristo Vida Cristo Señor y Pueblero Palabrero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita, inquieta llama me invita, desde el rancho del villero, y si usted va descubriendo, a un Cristo de cuerpo entero, tan concreto y compañero, que se hace vida sencilla, es el Cristo de la vida, el Cristo de los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero, que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos, que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive, cuando al hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. ¡Gracias! Soy correntino y ando montado, en bravo flete galopeador, y siembro el surco cuando el estío, monja mi frente con el sudor. Soy correntino, soy correntino, vengo de esquinas, voy para el pueblo de Ituzengor, bailando, cantaba la fiesta linda, y hay un barato para el tomador. Soy hombre pobre, gaucho sencillo, me gusta el ritmo del chamabé, nunca me quejo, tal vez sonrío, si es que la suerte me da un revés. Conozco pueblos, mi territorio, lo he recorrido más de una vez. Pero en Martínez, que es mi villorio, quizás me toque morir en él. Soy correntino, vengan chamigos, que la provincia quiere cantar. Somos hermanos, sigan conmigo, chamameseando en el sapután. Soy hombre pobre, gaucho sencillo, me gusta el ritmo del chamabé, nunca me quejo, tal vez sonrío, si es que la suerte me da un revés. Nunca me quejo, tal vez sonrío, si es que la suerte me da un revés. Soy hombre pobre, gaucho sencillo, si es que la suerte me da un revés. Que lindo chamigo volver a mi pueblo, a recorrer sus calles las de mi niñez. Matear con amigos y trenzar recuerdos, esos que nos llegan desde el Maguaré. Andar sin apuros compartiendo todo, el vino, guitarra o algún chamabé. Que se prende al alma y que retosa en llanto, tal vez contenido desde el Maguaré. Tras poner saguanes y en su mecedora, hallar a la abuela tejiendo al crochet. Aspirar jazmines en noches de luna y oír serenatas desde el Maguaré. Mi pueblo pequeño, gigante en amor, Martínez lejano, cerca el corazón. Que lindo chamigo volver a mi pueblo, a perseguir la magia de algún taburé. Y en el duende arisco de los matosrales, descubrir leyendas desde el Maguaré. Si el viento nortero peina espartillares, o el candil enano va alumbrándome. El viejo camino que en sus arenales, guardaba mis sueños desde el Maguaré. Por aslabuneros tentando doncellas, con el sortilegio de algún pache y té. Porque tabontalas el moral del tiempo, nutriendo esperanzas desde el Maguaré. Mi pueblo pequeño, gigante en amor, Martínez lejano, cerca el corazón. Mi pueblo pequeño, gigante en amor, Martínez lejano, cerca el corazón. Mi pueblo pequeño, gigante en amor, Martínez lejano, cerca el corazón. El aire, la magia del festival. El pueblo ya enciende estrellas en la gente del lugar. Están llegando cantores por el camino real. Lambás, ilusionismo´ y misterio´ en sus maletas traerán. Te estoy cantando entre ríos, mi emoción de regresar. Su boca abrió la guitarra, muy feliz por saludar A los amigos queridos del pasado festival Brazos que estrechan ausencias, sin olvido siempre igual Riquezas que da el camino medio oficial de cantar Te estoy cantando entre ríos mi emoción de regresar El duende de la plaza recorre las ventanas Se mete entre las casas, musiquero gentil Es dueño de la fiesta, vive entre los cantores Anida en las mudanzas de un recio bailarín Que son los que dan los pueblos cuando se aleja el cantor Se ahueca en la despedida el pañuelo del adiós Adelante está el camino, atrás queda el corazón Desmenuzando recuerdos en reuniones de fogón Te estoy cantando entre ríos mi emoción de regresar 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 La luna cara de lluvia asoma a malesalera Sobre un suburbio de montes colgada de una palmera La tarde trae el regreso del campo y las arroceras Por la barranca a la vuelta de la costa ladriera Sobre el andén de la tarde a orillas de la vereda El lunes se hace de noche sin guitarra y verdulera El cansancio sobre el hombro, sobre el cansancio los sueños La luna juega a lambo, paz en la plaza de mi pueblo Música En la esquina el bolichero ya tiende por la ventana Algunas velas de cebo, mortadela y pan con grasa El sábado fue bailando, domingo son las casueras El lunes se hace de noche sin guitarra y verdulera Sobre el andén de la tarde a orillas de la vereda El lunes se hace de noche sin guitarra y verdulera El cansancio sobre el hombro, sobre el cansancio los sueños La luna juega a lambo, paz en la plaza de mi pueblo La luna juega a lambo, paz en la plaza de mi pueblo El luna juega a lambo, paz en la plaza de mi pueblo El luna juega a lambo, paz en la plaza de mi pueblo